Música Buenos días Alecio, pan que es vegano para desayunar Cuando estés con los Baisel se come vegano, tío Segunda parte del viaje La primera parte, estuvimos en un barco Surfeando todo lo que pudimos Y ahora estamos en la isla de Toulouse-Dou Nos estamos quedando en Akiri, en esta isla local Disfrutando de Maldivas De una forma diferente, no lo típico Que la gente se va a un resort y se queda una semana Ahí tirados en la maca Sino que estamos aquí viviendo la cultura normal Y aparte vamos a intentar Surfear y ver algún animalito Muy importante, se llama isla local Porque pensaréis, todas las islas son locales Sí, y no, todas las islas están en Maldivas Pero se llama islas locales A las islas en las que viven locales Porque muchas han sido privatizadas por los resorts Y solo está el resort y los únicos locales que viven Son los que están trabajando En las islas locales vive gente normal Maldiva Con sus casas, sus sueldos normales Y lo más importante, si quieres venir de turista Los precios de Maldivas Porque los resorts son extremadamente caros Y ya veréis, vamos a dar actividades Que normalmente en un resort igual te valen 300 dólares Aquí valen 30 y estamos con Alesio, que ya lo habéis visto Buenos días, con sus pancakes Pablito, que aún no tiene nada Voy a desayunar Sí, estoy esperando Hola Hola Pasa back in the block Sí, back in the block Y, what's up? Seine Seine Y tiro, el puto agua He encontrado gimnasio por estos días Así pongo fuerte a Alex y a Miquel Ya, tío Así una vez le enseño a entrenar un poco Eh, doble block aquí, eh Aquí, bloqueando al mismo tiempo Mi block le queda poco para acabarse Pero si queréis seguir viéndolo Tenéis que ir al canal de Miquel Eso es Maldivas Miquel y yo estamos grabando a la vez ahora mismo Para los que no os hayáis enterado Podéis ver una semana vlog en mi canal Y la otra en el mío En el canal de Miquel Ahora estamos de camino para hacer un tour Para ver tiburones y un coral precioso Por cierto, estamos caminando por la isla de Toulouseau Aquí tenemos multitud de campos de fútbol Y de otros deportes, creo Porque ese es muy pequeño Es heavy porque el tiempo cambia muy rápido Hoy a las 6 de la mañana Estaba diluviando Como podéis observar Por los pequeños charcos que hay en mitad de la carretera Seguramente habéis visto en el título Algo relacionado con el precio de venir a Maldivas Normalmente la gente cree que venir a Maldivas es carísimo Porque puede ser muy caro si vas a un resort Pero si vienes a una isla como esta Te puede salir bastante barato A nosotros los vuelos nos han costado 600 euros Pero si lo pillas con tiempo Conocemos a gente que les ha llegado a costar 450 Así que, bastante cheap Importante, es más barato Mucho más que un resort Uno, porque quedarse es más barato Dos, porque comer es mucho más barato Y tres, porque las actividades Aunque sean casi iguales O iguales desde los resorts Es mil veces más barata Contratarlas desde una isla local Sí, de hecho hoy nos vamos prácticamente todo el día por ahí Por 65 euros No está mal Venid conmigo Os voy a enseñar a mis amigos No, no, no No. 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 Nos vamos a surfear a ninjas Un point break que hay por aquí Bastante suavecito Está bastante bien para aprender y para hacer longboard Aunque también se puede hacer tabla corte Porque las olas aquí son tan perfectas Que valen para todo Alesio Alesio, estoy enganchado al teléfono Vamos a surfear Yo no puedo más Siete y media de la mañana Y Alesio está muerto Ayer fue el primer día que no surfeamos Cuando llegue a Tenerife voy a tirar la tabla Mira esta tabla, Miquel Mi primer hangfire fue en esta tabla Está alquilada por nosotros No podríamos usarla Pero me hubiera gustado volver a usarla Nos ha estado explicando los precios Y haciendo cálculos Efectivamente te puedes quedar por menos de mil euros Si compras el billete con tiempo Si lo haces todo bien Puedes vivir la experiencia de Maldivas A mi parecer mejor que en un resort Por menos de mil euros Pues lo cuenta Miquel Os voy a enseñar con datos Porque los de Akiri me han mandado un pdf Con los precios Diez días para dos personas 960 dólares O sea que en euros sería un poco más barato Ahora mismo Y menos de 500 euros por persona Tiene excursión a sandbank Ves tortugas Tiburones Vas a surfear Manta raya Besitas no sé qué isla que se llama Jura Y una excursión A tu decisión también Aparte Diez noches En la habitación Deluxe Así que sí Puedes hacer un viaje a Maldivas Por menos de mil euros Y si aún así te parece caro Si venís tres personas Que no es algo raro Para venir a Maldivas A ver que esto se mueve mucho 1.330 dólares Más barato aún Bienvenidos a Bandaja Hemos venido a comer A un restaurante local Epa 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 Fun fact En esta isla Se fabrica Toda la Coca-Cola Que se consume En Maldivas De hecho hay una ola Y se llama Cokes Y el agua El agua también La promoción que es Estas haciendo Coca-Cola Es demasiado grande Que es mala para la salud Tío Lo es Por eso estoy viviendo agua El agua de Coca-Cola Me parece mejor Claro es que el agua de Coca-Cola No es una locura Y cuando ves la fábrica No es tan grande Es sorprendente Porque con la cantidad De Coca-Cola Que se consume Es sorprendente Que produzcan Maldivas Es que hay casi medio millón De hecho esto Se acabó la publi a Coca-Cola Porque ya nos caen mal Y nunca hemos cobrado Ni un euro de ellos Pero era un dato curioso Ahora Vamos a pedir Buena comida local Bueno, bonito, barato En el Bandaja De Toulouse-Doo Os voy a enseñar ¿Puedo mostrar la puerta? Ole Hay una botella Conectada por allá arriba Y para que se cierre más lenta ¡Pum! Y baja solo Alta tecnología en Maldivas Bueno, bonito, barato Tío Oh One here The other one here A ver, que no se me caiga One missing, ¿no? Y está la comidita Dark curry Que ha costado 45 rupias Maldivas 2,69 euros Ahí tienes El matemático más rápido de Maldivas 45 rupias Y el arroz No sé cuánto cuesta El arroz, ¿cuánto es? 20 20 20, o sea, uno 20 Por 3,80 euros Arroz y lentejas Ahora hemos venido a un sandbank Típico sandbank De estos que es arena en mitad del mar Masti, diga algo para el vlog Hola chicos Hola ¿Tu cámara es chica? Sí No lo creo Hay alguien ha dejado Good Oh Dios Sí Habla Daba ¡Gracias! ¡Gracias!